Ante cientos de seguidores en punto de las 19 horas de este 24 de abril, los hermanos Mario y Ricardo Moreno recibieron a los candidatos a senadores Manuel Añorbe y Gaby Bernal, a la candidata a diputada federal Betty Alarcón, así como a la candidata a presidenta municipal de Chilpancingo, Betty Vélez, y a los candidatos a diputados César Armenta y Jorge Salgado, quienes omitieron hacer uso de la palabra por respeto a los tiempos que se esperan para poder iniciar sus respectivas campañas. También estuvo presente el coordinador en guerrero de la campaña de José Antonio Mit, Armando Soto. En un ambiente lleno de alegría, esperanza, fiesta y principalmente de unidad, la estructura electoral de los hermanos Mario y Ricardo Moreno, integrada por sus amigos, ex colaboradores y sociedad civil de diversos sectores de la capital del estado, recibieron en Chilpancingo a la fórmula que encabeza Manuel Añorbe y Gaby Bernal para el Senado de la República con la finalidad de hacerles saber que cuentan con su apoyo, compromiso, fuerza, trabajo, experiencia y demostrar con el corazón la pasión que actualmente vive el priismo en Guerrero. Asimismo, destacaron a quienes afirmaron ser a su representante en la Cámara de Diputados, Betty Alarcón. Desde su inicio y hasta el final del evento, que fue preparado como una cena de amigos, los asistentes no pararon de demostrar su apoyo para con los candidatos, reconociendo en esta fórmula para la senaduría una mezcla perfecta que combina la juventud y la variedad de género, representada por Gabriela Bernal, así como la experiencia, resultados y trayectoria probada de Manuel Añorbe Baños. Toda vez que los capitalinos les recordaron que cuando ha tenido la oportunidad de servir en espacios públicos, lo hace con responsabilidad y determinación para ayudar a los guerrerenses. En su mensaje, el anfitrión del evento Mario Moreno Arcos dijo que él, su familia y sus amigos ya esperaban con ansias poder recibir a Manuel Añorbe, a quienes siempre le han tenido gran afecto. Eso no se puede ocultar, el cariño se gana y Manuel se lo ha ganado a pulso. Así lo percibe esta estructura, que está lista y dispuesta para llevarlos al triunfo, puntualizó Moreno Arcos. Por su parte, Añorbe Baños destacó la gran labor que ha hecho Mario y Ricardo Moreno en Chilpancingo, además de agradecerles su recibimiento. A los asistentes les dijo que ellos son el ejército que está saliendo a las calles a tocar las puertas, tocar corazones para difundir y defender las propuestas de los candidatos de la coalición Todos por México. Agregó que el calor humano que recibió en ese encuentro lo deja fortalecido y más comprometido para seguir trabajando todos los días para llegar al Senado. Y desde ahí, junto con Gaby Bernal, Guerrero seguirá avanzando. Por ello, les pido con humildad que en esta jornada electoral les brinden su apoyo a los cinco candidatos de la coalición Todos por México.